A ver Rafa, ¿qué sientes al estar produciendo un corto que no tiene pies ni cabeza? Pues fíjate que te quité bien porque yo le quité los pies. Aquí arriba. El sonido está corriendo. Permíteme. Corre, corre, va corriendo. Qué chico se ve con su bolsillo. No atascan. Amara, corriendo. Sí, 2, 1, 6. 7, 1, 6. Sí, pero que se vea más como de... ¿Mi papá? O sea, dejó de temblar. O sea, si quieres hasta te puedes inclinar de nuevo la cabeza. O sea, se me pone en la ruta. Te doy cuenta de que está así, dejó de temblar. Cuando te preguntas sobre el papá, de que la reacción sea rápida. Dejó de temblar. ¿Por qué? Cuando la aprietes, quiero que la aprietes rápido. El papá... Se fue por cigarros. Ok. La chingada. No, pero sabes que creo que es mejor que tenga este lado porque así la... Sí. Sí. Ajá. Y... Sí, ahí está donde le aburre la garganta, ¿sí? Ah, sí. Como que se te olvidó que te habías fumado el último, ¿no? Ajá. Entonces... Checa tu foco, cuánto lleno... Eh, 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 ¿cuándo, cuándo? No, no, se va a ver que estoy comiendo en la locación. Se va a ver que estoy comiendo en la locación. Es el más rápido de la reacción. Tú estás viendo cómo mejor tembla, cómo está aprendiendo...